Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informativo de TELAM Vamos con una noticia de último momento Muy bien, bueno, en este día de hoy vamos a hablar acerca de animales, ¿no? ¿Le gustan los animales? Depende, depende igual ¿Qué igual? A ver, contame Y sí, quizás, no sé, un cocodrilo no me gusta tanto, pero un gato tal vez sí Ay, si los gatos son tan lindos, muy lindos Otro animal muy lindo es la nutria Y una información muy importante de ello es que tienen Sabías que tienen un bolsillo donde guardan piedras que juegan con ellas Me encanta Sí, es muy tierno, muy lindo Otro dato curioso también que podría decir es que los camellos no guardan agua dentro de sus jorobas Ah, ¿no? No, ese mito que a veces siempre pensamos Claro Es mentira Es mentira ¿Y la joroba para qué sirve? No se sabe Es solamente estético Ah, muy bien Bueno, esto fue, esto lo informamos Megan y Luzmila para la agencia de noticias de arte Más información en telan.com.ar y en nuestras redes A centralidad de arte Atención en él Más información en él Y que nos vio